Muy buenas a todos mi gente, que tal hacemos el día de hoy, dicen ustedes bienvenidos de nuevo al canal de Género a tu Sueldo DLS La invitación siempre es para las personas que no estén suscritas, se suscriban aquí y activen la campanita de notificaciones para que logren ver todos los videos de una manera muy rápida y muy sencillita y estén pendientes de todas las actualizaciones que yo vaya a estar trayendo al canal y de nuevas páginas para ganar dinero muy muy fáciles Otra invitación es que ustedes vayan a cada uno de los videos que tengo en el canal en los cuales ustedes podrán ganar Ethereum, Litecoin, Bitcoin muy fácil desde nuestro celular dólares gratis también, Fawcett y demás páginas variadísimas para que ustedes puedan ganar dinero de una manera muy 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 sencilla Hoy vamos a traer entonces una Fawcett, una Fawcett que es muy similar a, podríamos decirlo que es como un simulador de minería en la nube la página se llama Febit, el link de registro está directamente en la descripción del video de verdad agradecería mucho si ustedes se registran con tal link vamos entonces a comenzar la explicación, una vez ustedes den clic en ese en ese link que tienen en la descripción vamos a tener esta interfaz, ustedes dan a Play Now y aquí solamente podemos acceder con Google en este caso pues yo seleccionaré mi cuenta por aquí ingresamos aquí al video, a la página perdón y tendríamos este dashboard, de acuerdo, tenemos unas opcioncitas por aquí les voy a explicar y unas opciones por aquí abajo obviamente ustedes no se les va a estar moviendo la ranita la ranita no va a estar haciendo absolutamente nada van a tener aquí cero, van a tener aquí cero y esto lo van a tener también en rojito ahora, es muy sencillo, ¿qué tenemos que hacer? darle aquí a este botón en este caso ganamos uno de experiencia y aquí los hashes se nos aumentan de 10.000 que yo tenía a 12.618 hashes ¿para qué nos sirven los hashes? los hashes son, digamos, la potencia con el cual nuestra ranita va a estar minando el Bitcoin y las moneditas, de acuerdo si vemos aquí al lado izquierdo podemos ver mi nombre y podemos ver el nivel junto con la experiencia requerida para subir al nivel 17 ¿para qué subir al nivel 17? pues porque al subir de nivel siempre nos van a dar una cajita y esta cajita la podemos seleccionar aquí en los regalos seleccionamos la cajita de caché abrimos y nos estarán dando unos regalitos bastante interesantes ya les voy a hablar también de eso la opción aquí de moneditas estos de aquí nos permitirán entonces utilizarlos para subir de nivel unos chips que nos van a estar dando en esas cajitas de cachés ya les voy a mostrar esta parte de aquí nos permitirá aumentar como dice aquí podemos utilizarlo para darle más poder a algunos chips esto de aquí nos permite usarlo en algunas cosas la verdad yo no sé para qué nos sirve los estaré consultando y en próximos videos los estaré trayendo y obviamente aquí tenemos nuestros satoshis acumulados en este caso tengo 68 satoshis mínimo de retiro de la página es muy fácil son 1000 satoshis para llegar y pagan directamente nuestro micromonedero de faucet hub por si ustedes de pronto no están registrados dejaré un link en la descripción del video y una tarjetita por aquí arriba en el video para que ustedes puedan registrarse y saber que es faucet hub igual supongo que la mayoría saben que es entonces es muy sencillito recibir esos retiros si vamos aquí a la parte a la tercera opción de estas verán unos chips no voy a entrar mucho a fondo en esto debido a que yo tampoco sé cuál es la configuración ideal para minar y obtener más ganancias mostraré esta configuración que yo tengo aquí la he estado probando pues la verdad me ha ido bien pero vuelvo y les digo no sé cómo sea la configuración adecuada cómo subir entonces de nivel con estas moneditas es muy fácil le daremos clic en cualquiera de estos chips digamos en este chip de aquí y nos dice que para subirlo de nivel necesitamos 8 créditos los créditos son la primera opción damos entonces a subir de nivel y ya no lo tenemos a nivel 1 sino que lo tenemos a el nivel 2 y así sucesivamente ya en este caso nos piden 28 créditos y así va subiendo cada vez que subimos de nivel el chip para qué subir de nivel el chip pues para que nos den más bonus de algunas cosas yo vuelvo y les digo no hablaré mucho de esto la verdad no sé cuál es la configuración óptima pero voy a estar consultando y a medida que pasen los días les podré mostrar esta opción si vamos a la opción del carrito de compras podemos ver que tenemos varias opciones con 5.000 créditos compramos una caja de caché con 38.000 créditos compramos esta MK2 caché que es como la cajita de caché nivel 2 nos darán más regalitos y con 10 créditos de estos podremos comprar 50 moneditas yo la verdad no estoy haciendo gastos de eso no sé para qué nos sirvan más estas moneditas entonces no voy a hacer los gastos absurdos vamos a la opción moradita rosadita perdón que es la sección de referidos que es muy interesante para todos nosotros ¿qué nos dice en este caso? tenemos referidos de 3 niveles nuestro primer nivel de referidos nos va a dar un 10% de los satoshis que nuestros referidos generen ahora el nivel 2 nos va a dar un total de 3% y el nivel 3 nos va a dar un total de 1% de los satoshis que cada referido genere y en la parte de aquí en la última opción que ahora sí es morado tenemos la parte de misiones y es muy 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 interesante esta sección porque nos van a estar dando regalitos que obviamente utilizaremos muy a menudo ¿cuál es entonces? la principal la misión es esta que es semanalmente ¿sí? nos quedan 54 horas para hacerlo con 57 minutos casi 55 horas por así decirlo y tenemos que hacer algunas cosas en este caso yo no puedo acceder porque no tengo cajas de MK3 o sea no tengo nivel las cajitas de caché nivel 3 ni de nivel 4 entonces no puedo cumplirla tengo que avanzar más en la página pero la verdad es que sí podemos cumplir en este caso que yo ya la cumplí es esta que hacer un refill de energía y perdón no un refill sino 6 refills ¿qué es un refill? es rellenar la energía ¿y cuál es la rellenar? ¿qué es rellenar la energía? es muy fácil vamos aquí a la opción de minar daríamos aquí en esta opcióncita de las flechitas que hice yo al principio del video ¿sí? en este caso me va a parecer un error porque ya lo hice y eso nos contaría como un como nos contaría aquí rápidamente como una vez tendríamos que hacerlo 6 veces ¿y qué nos dan? un total de 10 de energía de 10 de experiencia para subir aquí otra misión es esta de aquí abajito que nos dice que teníamos que abrir una caja de caché y que nos dan de estas 20 moneditas yo ya lo recolecté ya no puedo acceder más a eso y estas 3 misiones de aquí necesito ser nivel 20 nivel 30 nivel 40 pues en este caso no podemos acceder a ellas porque soy nivel 16 pero en el momento en que yo sea nivel 20 30 y 40 puedo acceder a estas 3 misiones y reclamar mis recompensas ¿ok? y en la parte ya de retiros vamos aquí a la sección de perfil si retirar los fondos nos dice que tenemos que tener que tenemos un total de 68 satoshis y de que el mínimo es un total de mil satoshis ya después de mil podemos retirar varias veces seis mil siete mil entre otros ¿y cuáles son los métodos de pago? pues el principal el único que está funcionando en este momento es Fawcet Hub están trabajando para hacer retiros en Shapo que es otra micro es un monedero también están haciendo digamos las cuestiones y las gestiones perdón para hacer retiros directos a nuestro monedero ya sea Coinbase ya sea Uphold ya sea Coin Payment en fin o esta opción la verdad no sé cómo va a funcionar con IOTA si IOTA es otra criptomoneda muy interesante la verdad pero la única opción que tenemos en este momento es solamente Fawcet Hub pondríamos entonces aquí ponemos nuestra dirección de cartera de Fawcet Hub obviamente es la que esté registrada en ese micro wallet para que nos lleguen los pagos y una vez tengamos mil satoshis vamos aquí a darle a retirar en este momento está bloqueado porque no tengo el mínimo y nos llegarán así rapidísimo a nuestro monedero de Fawcet Hub de acuerdo una vez más la explicación es muy sencilla tendremos la ranita quietecita damos aquí a esta flechita y empiezan aquí a cargar en este caso como les digo cuatro satoshis doscientas diez moneditas de aquí y una vez que vayamos a recolectar damos aquí a el carrito cuando esto deje de moverse damos al carrito vemos un anuncio si queremos para doblar las ganancias o no vemos ningún anuncio para que nos den la ganancia normal y se nos acreditarían aquí y una vez que le demos al carrito de nuevo empezará esto desde cero a comenzar a minar aquí ya no tendríamos doce mil sino otro un poquitico menos y tendríamos que volverle a dar aquí a la flechita para que vuelva y vuelva y vuelva a recolectar más y más dinero de acuerdo muchachos esto es todo por el videito de hoy cualquier duda que ustedes tengan estaré muy pendiente en la caja de los comentarios cualquier inquietud ya saben puede ser de esta faucet puede ser de otras aplicaciones no importa lo que ustedes necesiten ahí voy a estar muy pendiente de ustedes es más voy a hacer aquí la recolección de eso para que vean cómo es el retiro que nos dice que tenemos un total de aquí nos aparece de 4.827 satoshis damos aquí a no voy a ver el video vamos aquí a cancelar por ejemplo y aquí se nos van a sumar acabamos de subir de nivel nos dieron unas moneditas que fue por lo que minamos y se nos van a sumar a esta parte tenemos aquí la parte del regalo abrimos la cajita de MKH y nos dieron este chip ya luego lo pondré yo ya luego veré cómo me funciona y como pueden ver tenía 12.000 hashes ya tengo nada más y nada menos que 3.854 si quisiera aumentarlo damos aquí pero como lo hice tan pronto hace menos de 10 minutos entonces no podré volver a aumentarlo eso es todo entonces por el video de hoy la explicación está totalmente cubierta cualquier inquietud vuelvo y les digo estaré muy pendiente en los comentarios y bueno me despido de ustedes muchachos no sin antes desearles una feliz tarde y felices felices ganaderos